Esta semana en Bungie, como os he dicho, me he comprometido a mantener las intros algo más cortas que de costumbre, así que no os voy a spoilear de lo que trata, de lo que sí os voy a hablar es que es la última vez que veréis esta pinchesada, porque va a cambiar, es el último vídeo en este lugar. No os voy a spoilear más, pero es lo que os voy a decir, y además de eso, sorteo, ni siquiera voy a deciros nada, tenéis la imagen en la pantalla, pausad si os interesa, link en la descripción y vamos a esta semana en Bungie. Gracias por apoyarlo y vamos a esta semana en Bungie. Nuestro colega y patrocinador Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, te ayudan con mazmorras, pruebas de Osiris, incursiones, a subir de nivel y lo que estés buscando la verdad. Puedes hacer escuadra con ellos o pedir ayuda directamente, no hacen hacks ni nada que pueda afectar negativamente al juego, tienen más de 7500 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot. Y lo sé, lo sé, no todos lo necesitan, tengo unos guardianes excepcionales como suscriptores que ya pueden valerse por sí mismos, pero esto es para aquellos que lo necesitan, ¿vale? Para aquellos que no tienen tiempo de conseguir aquello antes del 10 de noviembre, lo que están buscando, para aquellos que no pueden conseguirlo. Y tan como os digo, si es algo que necesitas, este de entre todos es el que más recomiendo, así que os recomiendo checarlo, si es lo que buscáis, abajo en la descripción. Como veis, ya está disponible esta semana en Mungi, tendréis un link abajo en la descripción para que le echéis un vistazo por vosotros mismos. Y la verdad, nos traen bastantes adelantos de las notas del parche, de entre otro montón de noticias. A ver, es que, digo, merece mucho la pena quedaros, ¿vale? O sea, exóticos y gratuitos, ¿vale? Para los de Twitch Prime. Luego también aquí tenemos un montón de cambios. Oh sí, las armas Adepto, ya por fin confirmadas. Además, GM, o sea, ahora os explico de qué va, pero bueno, los que ya sepáis un poco de lo que es Adepto, ya sí, sí, ahora vamos a las noticias. Primero, nos hablan del tráiler que nos revelaron recientemente sobre la historia. Y también, por cierto, subí otros tres tráilers de Eramis, Barix y La Desconocida, ¿vale? Que son otros tres tráilers aparte, que entran más en detalle. Os recomiendo ver el último video noticiero que os subí ayer, si no lo visteis. Al margen de eso, aquí tenemos montones de novedades por parte del equipo de desarrollo. Nos dicen que chequemos el esta semana de Mungi del 8 de octubre para los cambios que nos adelantaron sobre las modificaciones de armadura. Sí, o sea, checaos los últimos noticiarios hasta el video en el que os dije, así será año 4. En ese video en el que os dije, así será año 4, reunito las noticias hasta ese punto, en cuanto a lo que ocurrirá en año 4. Así que después de eso, os checáis los últimos noticiarios y estáis a la última. Para empezar, nos hablan de cambios a cañones de mano, ¿vale? Comenzando con los agresivos, han aumentado el rate of fire, es decir, la cadencia de disparo de 110 a 120. También han roto los cañones de manos agresivos, por así decirlo, es decir, broke out aggressive hand cannons. Lo que, resumidamente, les permite tener más estados de personalización, ¿vale? Para poder personalizarlos. En cuanto a los adaptables, ahora no recuerdo cómo se traducía adaptive. Bueno, adaptive y precision, ¿vale? Adaptables y precision, han aumentado el alcance, ¿vale? Dice que ahora el alcance tiene más impacto y menos caída de daño de alcance en ambos arquetipos, ¿vale? Tanto en adaptables como en precision. La caída de daño de alcance 100 ahora comienza con 25 metros en lugar de 20 metros, que era antes. Y en cuanto a los de precisión en particular, los cañones de mano en precisión, los de 180 en particular, ¿vale? De disparos, bueno, de rate of fire, cadencia de disparo en general, el cargador ha aumentado en un 37%, lo cual es considerable, ¿vale? Eso también afecta a los exóticos, lo cual habrá que tener bastante en cuanto a las próximas recomendaciones que veréis en este canal también. Ahora, en cuanto a los de peso ligero, nos han dicho que han movido los cañones de mano de peso ligero a la subfamilia de los adaptables. Por cierto, los ligeros son de 150 de rate of fire y pasándolos a los adaptables los pasan a 140 de rate of fire, es decir, que disparan un poco más lento. Eso incluye al conde luna y a sin... perdón, a sin olvido, ¿vale? Nunca ha olvidado. Dicen que hay un cañón de mano exótico que seguirá manteniendo el 150 de rate of fire, ¿vale? Dicen que lo van a dejar para especulación, que es hermoso, que causa daño solar, hace explotar a los enemigos y es sunshot, ¿vale? Es decir, es disparo solar, es decir, que en verdad ahí nos lo han revelado, ¿vale? Dicen que en este momento los cañones de mano ligeros representan la mayoría de los cañones de manos en crisol, los de 150 rate of fire, de cadencia de disparo, ¿vale? Dicen que han experimentado con distintas formas de cambiar los cañones de manos ligeros de 150 rate of fire a los adaptables a 140, ¿vale? Y eso hace que sigan teniendo un rápido tiempo para matar, ¿vale? Pero de la misma forma los estabilizan un poco con el resto de cañones de mano. Entonces, ahora, tanto los de 110 que nos han comentado como los de 110, básicamente casi todos los cañones de manos están un poquillo estables, ¿vale? Se recomendaría probar los de 110 en particular porque ya nos adelantaron que también aumentarán el daño para esos en particular, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, los probaré todos, ¿vale? Ya veremos en verdad cuando salga el derecha que tampoco queda mucho, apenas unas semanas, ¿vale? Para que apliquen estos cambios y poder probarlo por nosotros mismos. Ahí ya sí pasaremos a buenas recomendaciones. Pasando a fusiles de francotirador, dicen que quieren que todos los fusiles de francotirador se sientan poderosos sin ser tan fáciles de dominar. Entonces, han ajustado el... Bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo traducirlo a español? ¿Cómo os digo? Sé más inglés que español. Básicamente nos dicen que han ajustado el aim assist, ¿vale? El apuntado asistido, ¿vale? La asistencia de apuntado que te hace como apuntar un poco automáticamente, ¿vale? Y eso está afectado dependiendo del zoom del fusil de francotirador, ¿vale? Si tiene menos zoom, entonces tiene menos apuntado automático, ¿vale? Si tiene más zoom, tiene menos... Perdón, más apuntado automático, ¿vale? Es decir, que como que lo capta un poco mejor. Y eso básicamente pues los estabiliza un poco, ¿vale? Porque los que tienen mucho zoom pocas veces se utilizan, sobre todo en crisol en particular, ¿vale? Y los que tienen muy poco zoom, ¿vale? Son los más utilizados porque es más fácil apuntar con ellos. Y el aim assist supongo que es una de las cosas que sí pueden cambiar para estabilizarlos un poco. Ya veremos cómo se sienten, ¿vale? No me gusta que me cambien mis francotiradores. Pero bueno, así probaremos también los otros. Ya veremos cómo se notan estos cambios. Aún hay más. Pasando a los fusiles automáticos, nos dicen que en temporada de los dignos, los arquetipos adaptables de 600 Raid of Fire tuvieron un buff, ¿vale? Y van a hacer que retroceda un poquillo, ¿vale? Al mismo que tenía antes, ¿vale? Entonces, en cuanto a los adaptables, el daño por bala ha sido reducido de 15,75 a 14,25. Tampoco tanto, ¿eh? Pero bueno, ahí está eso. Luego, pasando a... Por cierto, antes de temporada de los dignos era 13,75. Es decir, sigue siendo algo más alto que antes. Luego, pasando a los exploradores, dicen que los exploradores tienen un tiempo para matar razonable, ¿vale? Pero se pueden ajustar, ¿vale? Para hacer que dominen un poco más el campo de batalla y que sean un poco más fáciles de usar. Entonces, van a aumentar, ¿vale? El apuntado automático, ¿vale? El aim assist, ¿vale? La asistencia de apuntado. Ahora no me viene la forma literal, pero creo que me entendéis, ¿no? Vale, pues la van a aumentar, ¿vale? Y también, al máximo, dicen que va a ser un 15% más estrecho. Bueno, básicamente va a ser más fácil apuntar con exploradores, para que me entendáis. Pasando a lanzacohetes, dicen que estas armas pesadas actualmente tienen pocas reservas, así que van a ajustarlo. Dicen que podemos esperar tener otros tipos de lanzacohetes en la próxima temporada, con reservas aumentadas de 1 a 2 cohetes, dependiendo del estado del inventario. Ya era hora, ya era hora. Ah, sí, ya era hora. Pasando a ventajas, outlaw o despiadado, creo que era outlaw. Outlaw, bueno, lo estoy traducendo todo del inglés, ¿vale? Pero creo que sabéis a cuál me refiero. En fin, la velocidad de recarga se sentía insuficiente con ciertas subfamilias y combinaciones de ventajas, ¿vale? Entonces, han aumentado la recarga en un estado de bonos de 50 a 70. En cuanto a merciless o simpidad, han aumentado el estado de inventario de 36 a 57, perdón, a 55, ¿vale? Que también aumenta la munición de reserva. Pasando a la cima, montones de cambios preparados. Dicen que han tenido montones de comentarios sobre que la cima se siente muy chetada en depende de qué modos de crisol. ¿Vale? Es un arma pináculo, ¿vale? Y ha tenido su tiempo para brillar, bastante tiempo. Entonces, ahí vienen los cambios. Dicen que los tiros de un solo disparo al cuerpo, ¿vale? Tienen alcance infinito. También es fácil limpiar a enemigos, perdón, a guardianes que estén un poco dañados, ¿vale? Desde los bordes. Y, bueno, ahí nos explican lo que hace que esté bastante chetada. Y ahí vienen los cambios. ¿Vale? Que por lo que todo entendido es como el radio, ¿vale? En un 33%, lo cual es considerable, ¿vale? También, por cierto, han aumentado el daño de impacto en un total de... Que hace que sea un 5% menor que el de antes. Aunque dicen que lo han aumentado. Increased impact damage such that total damage is... Bueno, que el daño total es 5% menos que antes. Supongo que contando el del cuerpo y el del alrededor, ¿vale? Del splash, ¿qué dicen? Luego, también han reducido la velocidad del proyectil, del multiplicador micromisil. Bueno, de la ventaja micromisil, ¿vale? De 1.4 a 1.2. Luego, también han reducido la precisión en el aire, ¿vale? Ahora es el proyectil significativamente más difícil de manejar disparando desde el aire sin las ventajas o los modificadores como Icarus Grip, ¿vale? Empuñadura de Icarus. Ahora, en cuanto a guillotina, ¿vale? Han reducido el daño a ataque pesado en un 24%, ¿vale? Para traerlo en línea con el resto de espadas. Es decir, nerf total. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Pasando a mida multitool, o sea, multiherramienta mida y miniherramienta mida. ¿Vale? Empezando con la miniherramienta mida, han movido la sinergia mida, ¿vale? De ser una ventaja intrínseca. De forma que ahora funciona similar a como funciona la versión barroca. No sé muy bien qué quiere decir con eso, la verdad. Al menos en inglés, ¿vale? Como os digo, lo tendréis abajo en la descripción y espero que cuando vosotros lo veáis esté traducido. Tardan bastante si lo veis a primera hora. En fin, también han añadido las siguientes ventajas, ¿vale? Que es empuñadura de cadera, ¿vale? Y también kill clip, ¿vale? Clip asesino, ¿vale? No recuerdo cómo se traduce. Cargador asesino puede ser en español. Pasando a Storm y Drunk, ¿vale? El caño de mano exótico Storm y su pistola que la acompaña Drunk. Empezando con la pistola Drunk, ¿vale? Para empezar, dicen que han movido su ventaja intrínseca, ¿vale? De nuevo, a cómo funciona la versión barroca. Barro, baroc. ¿Vale? Lo estáis viendo tal como os lo comento de fondo en pantalla, ¿vale? A ver si cuando lo traduzcan se entiende mejor, ¿vale? Porque llevo tiempo sin usar estas ventajas también y tampoco entiendo muy bien lo que quieren decir. Todos modos han añadido las siguientes ventajas que son balas con más precisión, ¿vale? Actuarize rounds y objetivo en movimiento, moving target. Pasando a Efigie Funesta, las esferas de transmutación, ¿vale? Las que generas cuando eliminas un enemigo con este arma. Ahora han reducido su daño en el ataque de melee aéreo en un 25%. Y también se ha reducido significativamente el daño de efecto drenado a los combatientes enemigos. Pasando a Arbalesta, ahora ya no puede romper escudos múltiples veces, ¿vale? Pero su eficacia contra escudos, bueno, contra objetivos con escudos, ha sido aumentada. Pasando a Conejo de Jade, las balas a traviesa armadura, ¿vale? Armor Piercing Grounds, han sido cambiadas para las de alto calibre, ¿vale? Balas de alto calibre. Dicen que eso arregla el error, ¿vale? O el problema que hacía que esta ventaja exótica funcionase. Nos darán aún más cambios en adelante, ¿vale? En cuanto se acerque la actualización y obviamente pues más aún el 10 de noviembre. Y como no, los detallaremos aún más aquí en el canal cuando estén todos disponibles. Los pasaremos por ellos al detalle, ¿vale? Y obviamente aún mejor cuando esté en español. Pasándolas a Adipto, que sé que es lo que estabais esperando, allá va. Dicen que aunque estas armas sean similares a las Adepto de Destiny 1, en términos de el nombre, ¿vale? Es decir, de cómo suena. Dicen que hay elementos que embrace, es decir, como que, bueno, se adaptan más a los sistemas de armas de Destiny 2, para que lo entendáis. Y esto es lo que tienen que decir. Dicen que al comienzo de más allá de la luz, todas las armas existentes de las pruebas tendrán versiones Adepto. Lo que quieren hacer con esto es que las nuevas armas de las pruebas tengan versiones Adepto en el futuro. Con sus límites de infusión máximos siendo similares a los de la temporada en la que fueron introducidos, ¿vale? Es decir, iguales a los de la temporada en la que fueron introducidos. Dicen que su primera ronda de Adeptos tendrán que ver con los niveles de infusión máximos de la temporada de los Dignos. Adicionalmente también estarán introduciendo armas Adepto, perdón, modificadores de armas Adepto en el sandbox de Beyond Light, ¿vale? Que podrán ser aplicados a las armas Adepto. Ahora, estas serán distintas a las armas base. Para empezar, las obras maestro de las armas Adepto añaden las siguientes ventajas en estados. Para empezar, más 10 en el estado principal, ¿vale? Es decir, que sea especificado de la obra maestra. Y luego, más 3 en todos los otros estados. Ahora, las armas Adepto también pueden utilizar a modificadores de armas estándar o los nuevos modificadores Adepto que se obtendrán consiguiendo la victoria impecable, ¿vale? Dicen que también habrá un shader Adepto que se podrá aplicar en estas armas. Es decir, que se verán aún más chetados. Y de fondo en pantalla podéis ver estas armas. No sé si ese es el shader al que se refieren, ¿vale? Que las diferenciar el resto. ¿Vale? Porque hace tiempo que no las tengo con el shader normal, pero sí se ven bastante distintas. Y bueno, ahí las podéis ver. Ya veréis qué opináis abajo en los comentarios. Ahora, pasando a los modificadores de las armas Adepto, dicen que vienen en dos variedades. Están los que aumentan los estados del arma, ¿vale? Que aumentan, por ejemplo, más 10 el estado particular que quieras, ¿vale? Igual que la obra maestra, ¿vale? Por ejemplo, puedes aumentar más 10 el alcance. Y también la versión de otros modificadores existentes que aumentan, por ejemplo, un bonus más 40 en el cargador, menos 20 en el manejo o más 30 en el cargador. Ahora, para adquirir estas armas y modificadores Adeptos, los jugadores, como noto, tenemos que conseguir la victoria impecable en el pase de las pruebas de Osiris y abrir el cofre del Faro. Dicen que cada semana habrán distintos modificadores Adeptos que se podrán obtener del cofre Impecable. ¿Vale? Los modificadores de armas Adeptos estarán en rotación semanal, ¿vale? Y no aparecerán hasta, es decir, que algunos quizás no aparezcan hasta la próxima temporada, nos explican, ¿vale? Y también algunos serán desbloqueados para poder ser luego aplicados como Adeptos. Las armas Adeptos estarán disponibles desde los cofres, ¿vale? Como os han comentado, al ser impecable, ¿vale? De forma bisemanal, ¿vale? En una base bisemanal, alterando la armadura, ¿vale? Alterándola con la armadura. Dicen que la primera arma Adeptos que te dan en la semana es la Ito. Las armas Adeptos también estarán en rotación para poder obtener distintos roles específicos. Nos dan la pista, bueno, de hecho nos recuerdan porque ya lo sabíamos que habrán nuevas armaduras de las pruebas de Osiris la próxima temporada. Más detalles en adelante. Luego, aquí nos presentan las nuevas recompensas gratuitas para los que tengáis Twitch Prime, ¿vale? Es gratuito hacerse Twitch Prime, ¿vale? Si os interesa, pues podéis informaros mejor en el artículo abajo en la descripción. Como os digo, ya no hago directos en Twitch, ¿vale? Pero con eso podéis obtener tres exóticos gratis, en este caso la Sparrow, Nave y Espectro. Y luego el gesto legendario que veis aquí de fondo en pantalla. Si os interesa, tenéis el artículo abajo en la descripción. Dicen que las próximas semanas esperan cubrir los tópicos relacionados con contratos, monedas y sistemas de progresión, ¿vale? Que serán actualizados con Beyond the Light. Dicen que la mayoría de contratos seguirán estando intactos, ¿vale? Pero contratos que estén ligados a actividades específicas de temporada o contenido que irá a la Destiny Content Vault, ¿vale? Como por ejemplo el de la Armería Negra, Gambit Prime o el Festival de las Almas Perdidas, si será perdido. En fin, eso es lo más importante en cuanto a noticias, lo cual no es poco, ¿vale? Hace mucho tiempo que estábamos esperando más detalles sobre las armas Adepto. Ahí los tenemos, ¿vale? Como os digo, pronto descubriremos aún más al detalle, ¿vale? En cuanto a más detalles de la nueva armadura, aún más detalles sobre cómo funcionan estas armas y modificadores Adepto. Más cambios a exóticos y armas, porque aquí nos han comentado un montón, pero habrán aún más, ¿vale? Cuando estén disponibles en español, además, pues, como os digo, echaremos un buen vistazo a todos estos, ¿vale? Aún quedan dos semanas para que salga Beyond Live, ¿vale? Es decir, dos estas semanas en Bungie, para estar claros, ¿vale? Y luego ya el siguiente martes sale el 13. Así que sí, realmente no queda nada. En fin, no voy a alargarme más. Espero que os haya gustado este noticiario. Como os digo, pronto... Vale, ya está de spoilers, pero pronto cosas nuevas, ¿eh? Bendiciones. Decidle a vuestra mano de que la queréis, suscribiros si no lo estáis, checaos otros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.